La evolución de la pandemia del COVID-19 en este mes de febrero en nuestra localidad, como está ocurriendo en el resto de Andalucía y de España, viene marcada por un progresivo descenso. Bien es cierto que menos rápido e intenso de lo que todos desearíamos, pero en cualquier caso sí que se confirma una tendencia a la baja en lo que son los casos diagnosticados. De hecho, el dato de este lunes del Instituto de Estadística de Andalucía es de 114 casos diagnosticados en los últimos 14 días, en las últimas dos semanas, y 35 en los últimos siete días. Como digo, unas cifras ciertamente todavía elevadas, pero bastante más bajas que las que hemos registrado en jornadas precedentes. Confiamos en que esta tendencia se consolide también a lo largo de las próximas jornadas y poco a poco vayamos desescalando esta sexta ola, que ciertamente ha sido la que ha tenido unos mayores niveles de incidencia, aunque también es cierto que, afortunadamente y gracias a la extensión del proceso de vacunación en la mayoría de la población, pues los síntomas con carácter general han sido más leves y, por tanto, con una menor gravedad. En ese sentido, pues desear que las personas afectadas, pues lógicamente, se recuperen lo antes posible y también seguir insistiendo en la necesidad de que seamos conscientes que todavía el virus tiene una alta presencia entre nosotros y que, por tanto, no tenemos que descuidar las medidas preventivas que nos recomiendan los servicios sanitarios. En ese sentido, esta semana está previsto que se produzcan cambios, porque ya se ha anunciado por parte del Gobierno de la Nación que se eliminará o se suprimirá la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios al aire libre. Obviamente, creo que es una medida acertada y necesaria, pero también es cierto que todos tenemos que aplicar el sentido común. Evidentemente, cuando en espacios abiertos como de nuestra localidad, pues podemos guardar las distancias de seguridad, es lógico que no se use la mascarilla, pero obviamente, si estamos en lugares, aunque sean al aire libre, en donde no se pueda guardar esa seguridad, esa distancia de seguridad, pues entiendo que, aunque no nos obliguen, también sí que es recomendable el que la usemos. Por tanto, creo que a partir de ahora, en ese sentido, pues más allá de las disposiciones establecidas por parte de las autoridades sanitarias, pues también debe de entrar en juego la responsabilidad de cada uno y de cada una a la hora de ser prudente, de ser cauteloso, insisto, teniendo en cuenta todavía el alto grado de circulación del virus entre nosotros. Por lo demás, esta semana, pues va a continuar el proceso de vacunación, que va a buen ritmo, y están programadas sesiones de vacunación para este martes personas que tienen cita y que han sido citadas específicamente para ello. El miércoles tendremos jornadas de mañana y tarde sin cita, que es ya también una experiencia que se ha venido realizando en las semanas anteriores y que ha tenido una magnífica acogida. En concreto, el miércoles pasado, pues fueron en torno a unas 350 las personas que se vacunaron sin cita en el pabellón ferial. Estas jornadas sin cita están destinadas para la administración de la tercera dosis a las personas mayores de 18 años y la primera dosis a los mayores de 12, que por cualquier circunstancia no hayan podido vacunarse hasta el momento. Y, por otra parte, también está previsto una jornada de vacunación el próximo sábado, el sábado de esta semana, para la administración de la segunda dosis a los menores de 9, de 10 y de 11 años, que ya se les administró hace varias semanas la primera. Por tanto, se va avanzando en lo que es la inmunización, la vacunación de los diferentes segmentos de población. Hacer en ese sentido, pues un llamamiento igualmente a la responsabilidad personal y colectiva en cuanto a la vacunación se refiere. Estamos viendo, así lo demuestran los datos científicos, pero también la evidencia que, gracias a la vacunación, la incidencia de la enfermedad es mucho menor y, obviamente, sobre todo la gravedad de la misma. Por tanto, por responsabilidad individual y por responsabilidad con aquellos con los que convivimos, pues yo creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y vacunarnos todos para poco a poco ir cubriendo las fases que nos permitan ir adquiriendo la inmunidad de grupo.